Para enero ya estaría el proyecto del asfalto acá, por lo menos una parte porque vienen en dos etapas, pero ya para enero muy probablemente ya todo este proyecto, lo que es toda esta parte de acá, cuadrantes, todo viene para un proyecto de asfaltado. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Desarrollo Pueblo Nudo de Cajón, pues para enero de 2023 espera que se concrete el proyecto de asfaltado de los cuadrantes. Esto es parte de una obra en tres comunidades del distrito, como Pueblo Nuevo, San Pedrito y El Quemado, con una inversión superior a los 300 millones de colones por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Sí, el proyecto ya está aprobado en el Consejo Municipal, ya salió, es un proyecto que sale costando 313 millones de colones, más o menos fue lo que se destinó para esto, eso viene en tres partes para tres comunidades, San Pedrito, Pueblo Nuevo y El Quemado, en la primera fase, después de ahí hay que seguir con la otra fase para seguir completando las partes que van a quedar, tanto en San Pedrito, tanto en Pueblo Nuevo y tanto en Quemado, hasta lograr ya darle el acabado final a todo el proyecto, son como tres kilómetros y medio. Aún está pendiente la mejora a la comunidad, la ruta principal. A nosotros ahorita, a lo que entiendo, nos tocan como 800 metros a cada asociación y después de ahí seguimos pulseándola para lograr terminar las otras partes. Tenemos una salida que es prácticamente la salida principal de nosotros, que es de la entrada ahí a Pueblo Nuevo, al Alto de la Esperanza, donde está el encementado, que son más o menos 800 metros, que estamos gestionando ya a ver cómo logramos hacerle una intervención a ese camino, por lo menos con un perfilado, porque esa prácticamente es la ruta principal de estas comunidades. Este es el camino principal, pero no es tan usado como el otro camino que les estoy mencionando. ¿Y ese no va a ser incluido? Ese no está incluido en este proyecto, porque el camino principal es este, pero tenemos que luchar porque también se ve allá, en el otro camino. Solo que aquel camino es en ruta nacional, ¿verdad? No, ese es municipal también, es municipal, nada más que el camino que se conoce como el camino principal a Pueblo Nuevo, siempre es este, porque es el que entran los buses, salen los buses, toda la cuestión. Aquel es como un atajo, digámoslo así, pero ahí se volvió como el camino principal de lo que es la salida de San Pedrito, de la gente de Tambor, que se viene por estos lados, de Pueblo Nuevo, lógicamente, y entonces necesitamos también intervenir en ese camino, porque son 800 metros y ya estamos en el asfalto. Entonces es muy, muy importante lograr poder ejecutar en algún momento esos proyectos. La agrupación también recibirá 28 millones y medio de colones por parte de Dinadeco para la compra de mobiliario para el salón y la cocina comunal. Sin embargo, a la fecha no han recibido los recursos. Nosotros con el proyecto de Dinadeco, con todo este acomodo que está habiendo a nivel de gobierno, eso está aprobado pero parado, está congelado. Ahorita no tenemos aval de que se nos vaya a dar en estos días, o que se deposite ya el dinero para nosotros proceder con la compra. Sabemos que está aprobado la cantidad, 28 millones y medio de colones, sabemos qué es lo que viene, mobiliario para cocina y salón comunal, más no sabemos cuándo nos giren ese dinero, porque lo que nos dicen es que el consejo no está funcionando, está inhabilitado, entonces ellos son los que dan el visto bueno para que hagan el depósito del dinero. Entonces hasta que eso no suceda, estamos ahí. Para nosotros era un sueño tener ese mobiliario para esta feria, porque aquí se ocupa demasiado mobiliario, incluso se tuvo que alquilar mobiliario en nuestras comunidades para poder llevar a la iglesia, para poder llevar a otros lugares que están trabajando en la feria, porque nosotros no vamos a abasto con el mobiliario que tenemos para una feria tan grande. En la asociación esperan que ambos proyectos se concreten pronto.